Es bueno donar sangre, uno se siente bien. Me parece interesante eso de que difundan el donar sangre porque al final están salvando vidas. Mi nombre es Ronald Soazo Rojas. Bueno, yo la realizo porque pienso que es una forma de ayudar. Porque es bueno donar sangre, uno se siente bien, como que según dicen que se limpia como el organismo por dentro. Pero es una forma de ayudar, porque igual hay gente que lo necesita y en el fondo es más que eso. Pues por ayudar, uno no se da ni cuenta y inconscientemente cada tres meses yo vengo a donar sangre y siempre como que estoy ayudando a alguien sin saber que lo estoy haciendo. ¡Suscríbete al canal! No, nunca me ha tocado donarle a alguien. Siempre he venido, siempre, llevo hartos años, llevo como siete años donando así en forma voluntaria. Bueno, el llamado depende de cada uno también, pero en el fondo el llamado es para todos esos que desean donar sangre y a veces no se atreven porque, no sé, porque escuchan de que les duele o que se desmayan o cualquier cosa, pero hace bien donar sangre y no se dan ni cuenta y están ayudando a otras personas que realmente lo necesitan. Názar Farías Román. ¿Usted es estudiante, qué hace? Estudio, técnico en educación diferencial. Cuéntanos, ¿por qué realizas esta donación? ¿Es tu primera donación? Sí, es que me enteré por mi compañera, que ella era donante, entonces le dije cómo lo podía hacer para poder donar. Me dijo que la acompañara, por eso vine, porque me gusta el tema de donar. Gracias. 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 ¿Y qué te parece la labor que realiza el hospital? Primero en incentivar este tipo de donaciones y lo otro, el trabajo previamente tal, el proceso, lo encontraste a corte, te gustó? Sí, me gustó, informan bien y me parece interesante eso de que difundan el donar sangre porque al final están salvando vidas. ¿Y cuál es tu llamado a la comunidad? De que donen, de que donen sangre, de que donen órganos, de que al final uno nunca está libre de nada y que algún día puede ser uno mismo el que necesite algo. Porque todos tenemos derecho a recibir sangre segura. Dona sangre, dona vida.